Los secretos de Darcy Quinn en la FM Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia. Bueno, doña Darcy, muy bien. Es que estamos un poco atrasados, tuvimos entrevistas con el presidente. ¿Cómo va ese tema de la elección del Contralor? ¿Ya hay comisión accidental? ¿Ya se citaron a los aspirantes para la nueva lista? ¿En qué vamos? Pues aquí Santiago nos ha ido, digamos, contando algo de lo que ha sucedido, de que muchos de esos miembros de la Comisión Accidental han empezado a renunciar porque no están de acuerdo con hacer parte de un proceso que consideran viciado. Pues también le cuento que otros de los que participaron dentro del proceso también están enviando en este momento cartas a la Comisión Accidental Nueva del Congreso porque fueron citados para el próximo jueves para decirles que ellos prefieren pasar, que este proceso no tiene transparencia y que tampoco se van a prestar para el juego. Otros, por supuesto, irán el jueves con la ilusión de que haya alguna posibilidad de que su nombre sea tomado en cuenta. Los que fueron citados son los que pasaron el examen. Recordemos que aquí se presentaron muchos, pero los que pasaron el examen pues fueron más pocos, menos. Ellos irían supuestamente el jueves a una entrevista con esa nueva Comisión Accidental que finalmente no sabemos cómo va a quedar integrada si algunos de sus miembros están renunciando y ahí se elegiría una nueva lista. Qué interesante, hay gente que va a decir, no, gracias. No, gracias. Te lo agradezco, pero no. Pero no. Wow, fuerte esto. Pero nombres como el de María Fernanda Arangel, ella que llevaba la delantera, ¿ella va a estar incluida en esa nueva lista? Pues deberían, porque ella, como Andrés Castro, como Carlos Hernán Rodríguez, tuvieron unos puntajes altos y eso debe ser respetado. Eso sí, los ataques para sacarlos no van a cesar contra la señora Arangel. Por ejemplo, el congresista Ariel Ávila está citando una rueda de prensa única y exclusivamente para, según él, pues para demeritarla, ¿no? Claro, están haciendo la tarea política. Sí, insistir que sí plagió cuando ya la universidad de ella, el externado de salud, dijo no, todo está en orden, insistir en esos temas, que sí esto, que sí lo otro, que sí es la candidata de Felipe Córdoba, en fin. Estos ataques seguirán llegando, pero en teoría se tienen que respetar esos nombres. Yo no sé cómo van a ser. Yo no sé cómo van a ser porque al que saquen va a demandar. Sí, sin duda. No, esto es muy, muy complicado, pero bueno, aquí les estamos contando minuto a minuto todo lo que va avanzando en este proceso. Oiga, Darcy, me cuentan que la llamaron del Ministerio de Vivienda, una de las aspirantes del Ministerio de Vivienda. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Doris Ruth Méndez, magistrada del Consejo Nacional Electoral, que dijimos ayer es una de las candidatas a que sea ministra de vivienda. Sería uno de los nombres que presentarían junto con otros por parte del Partido Liberal para que ocupe esa cartera. Dijimos ayer que era cercana al senador Mario Castaño, hoy detenida. O sea, ella me dice que eso no es cierto, que ella ha sido promovida por el partido. En el partido está el señor Castaño, por supuesto, pero no particularmente por un congresista. Bueno, aquí exponemos todas las posiciones, es lo que dice ella. Hay otras personas que dicen que sí era cercano, en fin. Entendemos que en estos momentos esos apoyos no sirven para nada, pero esta mañana lo mismo pasaba con el anterior candidato, ¿no? El doctor Correa, que además de ser médico, ese sí tiene fotico y todo, Santiago con Mario Castaño. Es que ese va a ser el gran tema del Partido Liberal con el Ministerio de Vivienda. Y es que hasta ahora las personas que han sonado para ese cargo, pues resultaron muy cercanas al corrupto y enjuiciado senador Mario Castaño. José Luis Correa no solamente es de Caldas, sino que fue fórmula de Castaño y pues es una persona de toda su confianza en la región. Todo el mundo sabe que Correa era de Mario Castaño, por eso se cayó ese nombre. Y ahora hay que ver entonces qué pasa con la ex magistradores. Darcy, ayer se conoció que al ex magistrado José Gregorio Hernández le habrían ofrecido el Ministerio de Justicia, ¿no? Por un tuit, una cosa de esas. El anuncio lo hizo él mismo, el ex magistrado José Gregorio Hernández. Él dice que se lo ofrecieron, que ya se filtró, yo no tenía ni idea, pero bueno. ¿Ya se filtró? ¿Cómo se filtró? Pero nadie sabía. Me lo ofrecieron y no acepto por razones de salud. Lo cierto es que él sí no quiso participar en el Comité de Empalme, donde fue invitado por esas mismas razones. Lo que me dicen es que hay unos temas respiratorios fuertes que tienen que ver con EPOC. Y le quiero decir una cosa, Luis Carlos, es una lástima. Es un gran jurista, ni mandado a ser para el Ministerio de Justicia. Eso me lo dicen. Sí, es un hombre, pues por favor, fue magistrado muy joven de la primera corte constitucional después de su creación en 1991, en la constituyente del 91. Así que es un hombre que si hay alguien con todo para ser ministro de justicia es él y es lamentable sus temas de salud. Y además muy tranquilo, muy asequible, le encanta hablar con la prensa. Vamos a ver si ahora sí le dan un chance a esos que vienen haciendo lobby intenso, como Luis Guillermo Pérez en el Consejo Nacional Electoral. Hágame el favor. Pero ciertamente, ciertamente, habría sido, como ustedes lo dicen, un gran ministro de justicia. Un hombre que viene de la entraña conservadora. Se formó en la oficina de un muy importante dirigente conservador que es el doctor Gabriel Melo Guevara. Fue visiones. Si ustedes recuerdan, Héctor José Gregorio tiene una voz muy gruesa. Fue el radio colega nuestro. Luego, uno de los juristas más connotados en los últimos tiempos. Ha estado al frente de toda la dirección académica, Federación Nacional de Consumidores. Y por eso, con tanta frecuencia, lo vemos en el programa de tal cual, el Boletín del Consumidor. Pero es un gran, gran, gran jurista. Lástima que nos perdimos de ese ministro. Son las 9.23. Sí, tengo ya como la lista definitiva de todos los invitados especiales para el próximo domingo. Vienen los jefes de Estado. Chile, Perú, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Argentina y Países Bajos. Curacao. Viene una primera dama, que es la de México. Vicepresidentes vienen del Salvador, Panamá, Irán, Uruguay. Hay un representante de la Santa Sede. El presidente del Poder Legislativo, o sea, el presidente del Parlamento de Argelia. Vienen ministros de Relaciones Exteriores de Palestina, Portugal, Cuba, Serbia y Brasil. No he visto nada de Israel, no he visto un representante de Israel, pero sí viene de Palestina. Delegan Irlanda al ministro de Salud, Emiratos Árabes al ministro de Comercio Exterior, Italia al ministro de Trabajo, Belice al ministro de Defensa, al Reino Unido manda un parlamentario, Corea manda un parlamentario, Japón un parlamentario y Georgia al primer viceministro de Relaciones Exteriores. Viene el presidente de la CAF, don Sergio Díaz Granados. Mucho invitado. De la CAN, sí, del Banco Mundial, de la Cepal, de ONU Mujeres, de la FAO, de la UNESCO, de la OIT. Y viene, obviamente, como ya lo habíamos dicho, el rey de España. Mucho invitado, una cosa muy importante, muy importante. 9.24, esto es la FM, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.